Hago el legualo guangirema sokuo Eh, el legualita la roye sokuo Eh, porololo guangirema sokuo Eh, el legualita la roye sokuo Eh, porololo guangirema sokuo Eh, el legualita la roye sokuo Eh, hago el leguale, hago el leguale Eh, hago el leguale, para quinquenio Eh, hago el leguale, para la sopa Eh, hago el leguale, hecho a la guana Eh, hago el leguale, porololo guangirema sokuo Eh, hago el leguale, porololo guangirema sokuo Eh, hago el leguale, hago el leguale, porololo guangirema sokuo Awalisa eniakuko, eferi wo Awalisa eniakuko, eferi wo Awalisa eniakuko, eferi wo Olokun pawao Awalisa pawao, eferi wo Olokun ato Awalisa pawao, eferi wo Gracias por ver el video.